Tras romper un compromiso por el funeral de la reina Isabel II, el heredero al trono, el príncipe Guillermo de 40 años, compartió un emotivo mensaje para agradecer todas las muestras de cariño que la gente ha tenido con su familia durante este difícil momento y en torno a recordar el legado de su abuela. El esposo de Kate Middleton tenía programado aparecer en la cumbre de innovación del premio Airsoft en Nueva York, el miércoles 21 de septiembre, que canceló debido al dolor que atraviesa por el fallecimiento de su abuela. En un video, William aseguró que la muerte de la monarca fue una de las circunstancias más tristes que ha vivido. Si bien es la más triste de las circunstancias que no pueda acudir a ustedes en persona hoy, estoy encantado de poder venir con ustedes en forma de video, mientras se reúnen en Nueva York para la cumbre de innovación del premio Airsoft. En este momento de tristeza, me consuela mucho su continuo entusiasmo, optimismo y compromiso con el premio Airsoft, y lo que estamos tratando de lograr, dijo el sucesor del rey Carlos III. Durante su mensaje, el príncipe de Gales recordó uno de los mayores legados de la reina Isabel. La protección del medio ambiente estaba cerca del corazón de mi abuela, y sé que le hubiera encantado escuchar sobre este evento y el apoyo que todos ustedes brindan a nuestros finalistas de Airsoft, la próxima generación de pioneros ambientales. Se espera que el príncipe y la princesa de Gales viajen a Boston, donde anunciarán la segunda corte anual de ganadores. Para nosotros es muy importante tu opinión. Coméntanos, ¿qué opinas del príncipe William y su esposa Kate? Déjanos tus comentarios. Adiós.